Muchos ya han visto la reciente película de Marvel, Deadpool, y si, este personaje es quizás uno de los mejores que podemos encontrar en el mundo de Marvel, que también hace recordar a otro personaje de este mismo mundo, Spider-Man, pero bueno, este es otro tema de que hablar, ahora te proporcionaré datos acerca de Deadpool para que sepas más de él. La primera aparición fue en febrero de 1991 en The New Mountains 98, donde fue traído al universo Marvel como villano, aunque ahora no encaja exactamente en el estereotipo de superhéroe tradicional, al principio no se esperaba que se convirtiera en un peculiar personaje que es ahora. Rain Reynolds es un gran fan de Deadpool, dice que se identifica mucho con Wade Wilson, y que desde joven soñaba con interpretar al superhéroe en el cine. Tanto el actor como el mercenario son canadienses, tienen la misma edad, estatura, peso, color de ojos y pelo. El nombre de ambos está compuesto por tres partes que empiezan con la misma letra, Wade Winston Wilson, Wade Ronnie Reynolds. El año en el que Deadpool debutó en Marvel Comics, Reynolds, el actor de Deadpool, también empezó su carrera artística. Cuando el escritor Fabian Nacieza y el artista Rob Liefeld se dieron cuenta de que era extremadamente similar a Deathstroke, otro personaje de DC Comics. Ni ciencia decidió que el nombre real de Deadpool fuera Wade Wilson, pues el de Deathstroke era Slay Wilson, ¿será coincidencia? La razón por la cual el aspecto de Deadpool es horrible es la siguiente, Wade Wilson era un hombre sin poderes que fue invitado a formar parte del proyecto Weapon X, con la promesa de que curaría el cáncer terminal que padecía. El experimento fue un éxito, pues le otorgó a sus células la capacidad de regenerarse de manera acelerada, sin embargo, las células cancerosas también fueron afectadas, así que aunque no puede morir, todo su cuerpo quedó con una apariencia sumamente desagradable. En 2009, Deadpool apareció en X-Men Orígenes, pero lamentablemente la película no le hizo honor al personaje. De hecho, tanto Deadpool como los fans prefieren dejar en el olvido esa espantosa versión que no tenía boca y lanzaba rayos como cíclope. Wade Wilson fue torturado y encerrado con otros sujetos de estudios, quienes tenían un fondo de la muerte, Deadpool. La idea era que el que sobreviviera se llevaría la vaquita, y aunque las probabilidades de Wade eran una entre mil, al final fue el único que lo logró, de ahí que se decidiera llamarse Deadpool. Deadpool, de todas las comidas, ama los tacos, los hot cakes y las chimichangas. Deadpool, al hablar normalmente, tiene una frase preferida a la cual es, te digo que está chiflado cuando Wade, o bien Deadpool, era niño, su ídolo era el Capitán América, un personaje más en el mundo de Marvel. Tanto como Deadpool y el Capitán América fueron creados en experimentos del gobierno. Steve Rogers es de los pocos personajes de Marvel que tratan a Deadpool con respeto, lástima que no los veremos juntos en la pantalla grande. Aunque es prácticamente indestructible, Deadpool es bovinofóbico, o sea, le teme a las vacas. Lo que lo mata de miedo es su mirada estática, como si estuviera tramando algo. Deadpool es el único personaje capaz de romper la pared invisible imaginaria, entre el cómic o la pantalla y la realidad. Justamente eso y su sentido del humor son lo que lo hace un personaje tan peculiar y divertido. Deadpool usa la habilidad para hablar con la audiencia y hacer referencias a varios elementos de la cultura popular, por ejemplo, odiar a Jar Jar Binks. A pesar de estar un poco loco, tener una moral flexible y ser un sanguinario asesino, Deadpool trata bien a los niños, los animales y cualquier alma en desgracia. Recibió el apodo del mercenario Bocasas por su incensante parloteo y actitud burlona, atributos que también incrementaron después de ser sometido al experimento de Weapon X. Otra pareja que tampoco veremos en el cine, pero que en los cómics es sumamente divertida, Deadpool es el clásico molesto que se la pasa hostigando a Spider-Man para que sea su mejor amigo. ¡Gracias!